Bueno, que se preparen los admiradores del galán del momento, Sebastián Rulli, porque el actor nos adelantó que vienen escenas muy candentes para su personaje, en lo que la vida me robó. Ay, Raúl, te gustaría hacer esas escenas a ti. La verdad que no sé. Escenas candentes. Pero no con él. ¿Se imaginan algo? Pero no con Sebastián Rulli. Con una, no sé, con una mujer, con... Al parecer, señores, se siente como pez en el agua haciendo estas escenas. ¿Por qué? Vamos a escucharlo. El galanazo Sebastián Rulli está feliz con la novela Lo que la vida me robó, porque según el actor, su personaje es un verdadero reto que jamás había imaginado. Efectivamente, la verdad que Alejandro Almonte es un personaje muy complicado, difícil de realizar, sobre todo en el comienzo de la historia que uno empieza a grabar y toca capítulos altos, bajos, entonces uno tiene que estar muy al pendiente de la línea emocional. Y aparte de la línea emocional, también podremos ver otras líneas como las curvas de Angelique para los traviesos y un poco de piel de este galán para las traviesonas. Así es, va a haber escenas en donde la pasión esté a flor de piel y va a haber escenas candentes. Por supuesto que hay que calentar la pantalla, no solamente los corazones. Y Sebastián asegura que junto a Angelique Boyer se siente como pez en el agua. Chequen por qué. Bueno, con Angelique la conozco de haber trabajado en Teresa, un éxito en nuestras vidas, en nuestras carreras, y que nos hace muy feliz volver a estar juntos y de verdad no hace tanto que sucedió. Por ende, aparte, bueno, compartimos amistades en común, no hemos dejado de vernos durante el tiempo que hemos estado trabajando en diferentes producciones y estamos fascinados, agradecidos. Y para finalizar, este jovenazo nos comenta cómo está su corazón después de tantos altos y bajos en su vida sentimental. Bueno, y tratando de organizar, ¿no? Como digo, siempre buscando la armonía entre la ocupación, el bienestar, el corazón, la familia. Bien, muy consciente de que estoy en un muy buen momento. Guapísimo, y Sebastián Rulí. Además, señores, de guapo y galán también, muy arriesgado. Si no, miren esta foto. Aquí lo demostró con unas fotografías donde aparece saltando en paracaídas este fin de semana. ¿Tú has hecho eso, Raúl de Molina? Lili, o sea, que siempre lo he querido hacer, pero nunca he conseguido a alguien que quiera tirarse conmigo y aguante en el paracaídas. Luli, si quieres. Aparentemente, Sebastián Luli, abajo amante de los deportes extremos. Y el domingo se fue con sus amigos a desafiar el peligro. Como muestran las fotos, donde el avión que utilizaron, su caída libre a toda velocidad. Y ahí, por supuesto, el abrazo con todos sus compañeros al volver sano y salvo a la tierra. A ver si tenemos la foto esa. Pero es que alguien se tiene que tirar conmigo y nadie se quiere amarrar conmigo para tirarse. Sebastián Rulí. Vamos a preguntarle. ¿Qué lo hace? Vamos a mandarle un mensaje por Twitter. ¿Tú crees que él se amarre a mí y lo hace? Porque ahí piensa que vamos a caer más rápido. Es verdad.